Ya lo ha empezado a conocer en Puerto Rico y tiene, pues, a bien hablarnos de lo que es el género, sus implicaciones a nivel de la familia, la niñez y nuestras libertades constitucionales. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes al señor Agustín Laje. Le damos la bienvenida, gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Muy buenas tardes a todos. Consulto a los amigos de Protocolo. ¿Hay que usar esto mientras se habla? Si no, no se asfixia porque esto va a durar un poco bastante. Bueno, en verdad no, porque nos tenemos que ir a Ponce a las 2.30. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Liz y Burgos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me honran con la oportunidad de poder estar aquí frente a todos ustedes, compartiendo un tema que ciertamente se ha vuelto muy polémico, no solamente en Puerto Rico, sino en todas nuestras sociedades, y donde hay algunas voces que predominan sobre otras. Considero que la mía está entre las que no tiene demasiada cabida en medios de comunicación ni en espacios de resonancia multimedia. Así que cada vez que tengo la oportunidad de estar en un sitio como este, es una gran alegría para mí. Así que realmente muchas gracias por invitarme. Lo que yo voy a tratar de hacer de forma muy veloz, porque como les digo, a las 2.30 tenemos que partir hacia una conferencia que nos están esperando en Ponce, es tratar de explicar qué es lo que en el resto de Latinoamérica llamamos ideología de género, pero que aquí están llamando perspectiva de género. En principio, tómenlo ustedes como un sinónimo. Después voy a hacer alguna precisión técnica. Para explicar qué es la ideología de género, a mí me gusta rastrear entre la filosofía del género, cuáles son los fundamentos, de dónde proviene eso que llamamos género, dónde están las bases, porque a veces de forma acrítica, acrítica, no crítica, acrítica, las personas empezamos a utilizar palabras que no sabemos cuál es su origen, que no conocemos exactamente de dónde vienen, a dónde van, qué nos dicen, y como se ponen sin embargo de moda prácticamente que de un día para otro, o como hay alguna organización internacional que de un día para otro dice que esa es la palabra que hay que empezar a utilizar, pues entonces empezamos a escucharlas en todas partes. Eso ha pasado con el género, que es una palabra relativamente nueva, por lo menos para el significado que se le da actualmente, pero filosóficamente tiene un origen que no es tan nuevo como parece. Yo voy a tratar de rastrear ese origen, porque con ese origen creo que podemos entender hacia qué apunta esto del género. Miren, el feminismo de género es una expresión del feminismo que aparece con una escritora francesa llamada Simone de Beauvoir, que publica en 1949 un libro titulado El Segundo Sexo. Este libro genera un antes y un después en la teoría feminista, y ese antes y después es parte de haber aplicado la filosofía existencialista a lo que había sido desde antaño, porque el feminismo no es nada nuevo, desde antaño el planteamiento feminista. El libro El Segundo Sexo se suele resumir con una frase que él mismo contiene. Esa frase yo creo que enmarca bien el espíritu de la obra. Esa frase dice, no se nace mujer, llega una a hacerlo. Esto, a contrario de lo que habitualmente se cree, que habitualmente ciertas interpretaciones lo toman como una declaración meramente poética, digamos, donde lo que nos quieren decir es que, bueno, la mujer primero es un bebé, después será una niña, después será un adolescente, y después cuando madura es una mujer. Esto lo he leído como interpretaciones en algunos medios de comunicación en otros lugares. Y esa es una muy mala interpretación. O sea, esa es una interpretación propia de quien no ha leído el libro, o de quien no conoce la filosofía existencialista. Lo que está diciendo acá Simón de Beauvoir es una declaración metafísica, no poética, no cronológica, no biográfica, es una declaración metafísica. Está diciendo que en la mujer no hay esencia porque la existencia precede a toda esencia. Uno de los postulados fundamentales del existencialismo sartreano, que es lo que acompaña la filosofía de Simón de Beauvoir. No se nace mujer, llega un hacerlo, significa que una mujer carece de esencia, sino que lo que llamamos mujer pasa a ser el fruto de una construcción social. No es una casualidad que hoy también una de las grandes palabras de moda, además del género, sea el de la construcción, y su contracara que es el de la deconstrucción. Una palabrita que, seamos sinceros, no sé, es bastante nueva. Hace diez años haber hablado de la deconstrucción, salvo para algún filósofo que estudiara al postestructuralismo francés, hubiese sido una palabra desconocida. Simón de Beauvoir entiende esto mismo, que la mujer es un segundo sexo, ese es el título del libro, que hay un primer sexo, que ese primer sexo es evidentemente el hombre, pero que todo lo que pensamos que en la mujer es natural, en verdad no es natural, sino que es adquirido en el marco de su vivencia en sociedad. Por eso no se nace mujer, llega una a hacerlo. El punto de inflexión es enorme porque a partir de aquí en adelante, la noción del género, aunque no enunciada como género, pero sí la noción del género hace pie en el feminismo, y se va a empezar a trabajar en lo sucesivo, en tanta medida, en tanta medida, que no hay prácticamente ninguna feminista posterior a Simón de Beauvoir que pueda llevar adelante su trabajo, su trabajo prescindiendo de Simón de Beauvoir. Es decir, incluso hasta Judith Butler, que es la filósofa post-feminista, la filósofa queer más importante a mi juicio del momento, incluso ella tiene que recurrir a Simón de Beauvoir. Beatriz Preciado, una de las más importantes filósofas queer de España y de Europa en general, termina también recurriendo, aunque sea para criticar o para reafirmar, a Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir es un punto de quiebre en la teoría feminista, y eso se va a notar especialmente en la década del 70, con la irrupción de lo que se denomina feminismo radical. El feminismo radical es una expresión del feminismo setentista en los Estados Unidos, también en Canadá, que tiene distintas filósofas que representan estas posturas. Yo creo que la más importante, y a mí me gustaría hablarles de muchas otras, como Andrea Dworkin y muchas otras más, pero como esto tiene que ser muy rápido, obviamente yo tengo que seleccionar qué es lo que voy a poder comentar esta tarde con ustedes. Yo selecciono a quien yo pienso que es la más importante de todas, de esa época, que fue Kate Millett. Kate Millett escribe en los años 70 un libro llamado Política Sexual en Nueva York, y este libro se convierte en el libro más importante del feminismo setentista. Este libro también es canonizado por una frase muy cortita, así como el Simón de Beauvoir era No se nace mujer, llega aún a hacerlo, en Kate Millett la frase cortita es Lo personal es político. ¿Cuál es la estrategia del feminismo? Entonces es politizar lo personal. Es otra forma, en verdad, de decir No se nace mujer, llega aún a hacerlo. Es encontrar que en la sexualidad existen fuerzas políticas constitutivas, o sea, que el hecho de la sexualidad depende constitutivamente en altísima medida de relaciones de fuerzas políticas. Porque aquello que entendíamos que era personal o que se daba en el marco de la intimidad o de lo íntimo, como por ejemplo es el sexo, ocurre que si lo personal es político, pues el sexo es algo político. Esto parece un poco descabellado quizás, pero en verdad no es descabellado. Muchas políticas públicas se están llevando adelante con esta especie de máxima a la cabeza suponiendo que lo personal es en verdad político. Por ejemplo, cuando se dice un padre de familia no tiene derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias porque ese hijo en verdad pertenece al Estado, lo que se está diciendo es oiga, usted pensaba que su relación con su hijo era personal, pero precisamente como lo personal es político, lo político, digamos, tiene preeminencia sobre lo personal y por lo tanto nosotros tenemos preeminencia sobre la educación de su hijo. Ahí tienen un ejemplo muy claro que creo que es algo que se está discutiendo aquí. En Argentina estamos en otra instancia, mucho más allá, es decir, estas discusiones las pasamos hace tiempo y lamentablemente nos han traído resultados muy malos de los cuales también les voy a comentar esta tarde si es que el tiempo me acompaña. En Argentina, para que ustedes se den una idea, el último grito de los personales políticos fue lo que llaman justicia menstrual. Claro, ¿qué es la justicia menstrual? Bueno, es que habría una diferencia de género entre hombres y mujeres porque las mujeres estarían oprimidas por el hecho de la menstruación, pero la menstruación es un hecho político porque los personales políticos, por lo tanto la organización política por definición que es el Estado moderno, debe hacerse cargo de ese hecho político que es la menstruación como a través de subsidios menstruales para lograr la justicia menstrual. Bueno, evidentemente esto a ustedes les parecerá ridículo, yo creo que lo es, pero en breve probablemente nos encontremos discutiendo aquí también la justicia menstrual. Porque esta agenda avanza a pasos muy acelerados. Pero yo se los traigo simplemente, a ver, como un ejemplo para... ilustrar el punto, ilustrar cuál es la pertinencia de este pensamiento en lo que es la militancia de género actual en distintas realidades. Me quedé en la década del 70 con el feminismo radical, pero en la década del 80 empieza a formarse algo aún más interesante. Eso más interesante que se empieza a formar en los 80 se llama filosofía queer, que es la exacerbación de la categoría del género, básicamente. El embrión de la filosofía queer es una filósofa francesa llamada Monique Bittig. Monique Bittig dice básicamente lo siguiente. Oigan, ¿saben qué? Simone de Beauvoir fue demasiado poética cuando nos dijo que no se nace mujer, llega aún a hacerlo. Lo cierto es que la mujer no existe. La mujer no existe porque todo lo que tiene que ver con el hecho sexual en verdad es reductible a un sistema de dominación que es el sistema en el cual los hombres dominan a las mujeres. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el feminismo? Dice Monique Bittig. Por un lado, ella aboga por un feminismo lesbiano, pero ese es un punto anecdótico en todo caso. Pero por otro lado, dice, el feminismo debe destruir la categoría mujer con la cual los hombres han naturalizado a eso que llaman mujeres. Lo que vamos viendo es cómo entonces filosóficamente se va despegando de la realidad sexual, ¿qué cosa? El marco natural, su enmarcación natural. Y nos va quedando simplemente un sistema cultural opresivo que es el que configura la sexualidad y que es lo que se va a empezar a llamar género. Yo comprendo que ustedes puedan estar pensando en este momento que aquí estamos perdiendo el tiempo porque estas son puras tonteras. No sé si todos ustedes pensarán eso. Yo pienso eso. Algunos sí, algunos no. Pero yo les voy a mostrar que en verdad no importa si nosotros sabemos si las mujeres existen o no. Miren, yo sé que las mujeres existen. Y puedo hacer algo tan simple como esto. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer. Hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Saben quién ya no puede hacer eso? El Estado. Los Estados, al haber absorbido, los Estados que han absorbido la llamada perspectiva de género, que en verdad es una ideología y después voy a explicar técnicamente por qué lo es, ya no tienen la capacidad de distinguir jurídicamente entre hombres y mujeres porque jurídicamente han aceptado que la sexualidad no depende de ningún marco natural. Que la sexualidad es el producto de una construcción social que le han puesto distintos nombres según los filósofos en cuestión. El más conocido es patriarcado, pero también se suele hablar de la falocracia, de la heteronormatividad y de algunos otros términos más alocados unos que otros. Algunos ejemplos al respecto. Yo les voy a presentar ejemplos de muchos lugares. Voy a empezar con mi país, pero van a ver ejemplos de otros lugares también. En Argentina tenemos leyes de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? Es una ley que dice que uno es lo que dice ser porque la sexualidad no depende de la realidad biológica de la persona. Otra vez, les estoy trayendo a colación toda esta filosofía hecha práctica. Entonces, tuvimos un caso muy interesante de un señor llamado Sergio que cumplió 60 años y el señor se dio cuenta que podía hackear el sistema de una forma muy fácil porque los hombres en Argentina se jubilan con 65 años. Las mujeres se jubilan en Argentina con 60 años. Él acababa de cumplir 60 años y dijo, bueno, a ver, me puedo ahorrar 5 años de trabajo de mi vida y irme a mi casa a descansar y seguir cobrando mi salario de una manera muy simple, cambiándome el sexo. Y cambiar el sexo es una cuestión de autopercepción, por lo tanto, es un trámite demasiado sencillo. El señor hizo los trámites que debía hacer y en un par de días, nada más, pasó a ser ya no Sergio, sino Sergio y, bueno, se jubiló 5 años antes. Esto no es solamente algo que esté pasando en Argentina, sino que también está pasando, por ejemplo, en México. En México tienen leyes de paridad de género en la representación política. Entonces, la estructura de las, digamos, candidaturas deben ser intercaladas. Hombre-mujer, 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 o, por ejemplo, mujer-hombre, 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 y así sucesivamente, uno-uno, 50-50, ¿ok? Ocurre que había muchos candidatos que, por ser hombres, no podían entrar en esa ecuación. Porque, bueno, hacía falta, digamos, ser mujer para poder entrar, y ocurría al mismo tiempo que había partidos que no tenían líderes mujeres que tuviesen la posibilidad en esas elecciones de recibir votos. Entonces, ¿qué hicieron? Una decena de mexicanos, por lo menos, en distintos estados, cambiaron su sexo frente al Estado y se presentan ahora como candidatas. ¿Sí? Yo creo que no vamos a tener audio, pero acá hay un video que, no, no hay audio, pero no se preocupen, este señor se llama Humberto, ¿sí? Pero como no pudo ingresar, como no pudo ingresar, no, no hay drama, luego ellos lo pueden buscar por las redes. Está en YouTube este video, ponen Humberto, candidata Humberta, y lo van a encontrar, ¿sí? Humberto, como él quería ser candidato, pero es un hombre, dijo, bueno, no, a partir de ahora soy la candidata Humberta y ahí está dando una conferencia de prensa anunciando su candidatura como la candidata Humberta. ¿Sí? Bueno, acá hay otros casos más que informan los noticieros de México, no viene ahora el caso simplemente ilustrativo. Fíjense ustedes qué fácil que es de hackear el sistema. ¿Por qué es tan fácil de hackear? Porque la perspectiva es ideológica. Porque la perspectiva es ideológica es que resulta tan fácil de hackear. Vamos a ver qué está pasando también en el mundo de los deportes muy rápidamente. Estos son cosas ilustrativas, nada más. Hay un montón de cosas que se podrían acá poner simplemente para que ustedes entiendan que hoy nuestros estados cuando aplican realmente lo que ellos llaman perspectiva de género, el resultado es que ya no podés empezar a diferenciar a los sexos por su biología. Porque el género no es una categoría biológica, es una categoría sociológica que abre además las puertas a la idea de la autopercepción como autodeterminación de la identidad. Bueno, en la Argentina tenemos muchos casos de transexuales que ingresan a jugar a deportes con mujeres, en ligas con mujeres. Tenemos casos de hockey, tenemos casos de fútbol, soccer. Mujeres de los equipos rivales han presentado quejas porque en la cancha de juego se nota que hay una disparidad física y lamentablemente esto ha terminado incluso en asuntos judiciales como verán en esta noticia. En asuntos judiciales en donde la justicia termina fallando a favor de que, bueno, el transexual continúe jugando con las mujeres porque el Estado tiene una ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que dice ser punto final. Llamativamente ninguna organización feminista se ha expresado sobre esto en Argentina jamás. Al contrario, lo apoyan. En Estados Unidos un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso de Australia. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Muchos casos. Casos incluso de certámenes de belleza muy conocidos como Miss Universo donde también hay un ingreso de transexuales como ha sido el caso de España no en esta última edición sino en la anterior muy celebrada por toda la prensa. Mientras toda la prensa celebraba el caso de Ángela Ponce un transexual de España que pueda representar a España como Miss España mientras tanto Miss Ucrania estaba siendo expulsada de Miss Universo y la prensa no lo cubrió. Llamativo, ¿no? ¿Por qué estaba siendo expulsada Miss Ucrania? Porque se encontró se descubrió que Miss Ucrania había sido madre y hay un reglamento parece ser en estos certámenes de mujeres de que si la mujer ha tenido un hijo pues entonces no puede participar del certamen. una cuestión bastante cínica, ¿no? Digo, ¿qué caracteriza más a la mujer en el sentido de que ningún hombre podrá experimentar jamás llevar vida en sus entrañas que cuando una mujer lo hace queda fuera de un certamen que se supone que es para mujeres? Pero cuando hay un hombre que autopercibe ser una mujer y lleva adelante bueno, todos los procesos invasivos que hay que llevar adelante para parecer una mujer no solamente va a ser aceptado en el certamen sino que va a ser celebrado por la prensa internacional al punto de que hoy todos conocen este caso pero nadie conoce quién ganó Miss Universo en esta edición. Nadie lo conoce. Esto está pasando no solamente en Miss Universo está pasando en un montón de certámenes de mujeres de belleza este es un caso argentino también y la cosa se pone digamos un poco menos simpática porque hasta ahora pueden decir bueno, son certámenes de belleza es algo en todo caso tragicómico bueno, el deporte no es algo realmente grave pero saben que nuestra sociedad tiene muchas áreas en donde diferenciar a los sexos es demasiado importante para el Estado por ejemplo las cárceles ¿cómo aplicamos la perspectiva de género en la cárcel cuando la perspectiva de género pone en el centro de la atención la construcción social del género y cuando uno la aplica tal como está formulada por la filosofía del género tiene que llegar a la conclusión de que la identidad sexual de una persona no depende de su biología ¿qué hacemos por ejemplo con un violador de mujeres que nos dice que él en verdad se autopercibe mujer y que su identidad es la de una mujer? este es un caso de Estados Unidos 2017 marzo trasladan un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo seis meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina bueno evidentemente la jugada salió muy mal el Estado protegió la ideología de género en lugar de proteger a las mujeres no son casos aislados están pasando en un montón de lugares habitualmente cuando alguien ve esto y está en la vereda opuesta a la cual yo estoy el primer argumento que sale que es un argumento muy infantil en general es que son casos que están tomados así como una cosa ultra aislada bizarra que uno pone para asustar a la gente no, esto está pasando en muchísimos sitios acá tenemos el mundo de España que nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de cuatro ningún grupo feminista dijo absolutamente nada violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen el caso inglés este caso es de la ciudad de Córdoba donde yo vivo en Argentina un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba lo curioso del caso es que cuando yo me enteré que habían pasado este señor a la celda de mujeres yo lo denuncié públicamente en mis medios sociales en los medios de comunicación y a los grupos feministas de Córdoba el resultado fue que lo invisibilizaron por completo recién nos enteramos de esta realidad cuando una mujer terminó siendo agredida sexualmente en la cárcel y nadie hizo ninguna militancia nadie se escandalizó ni dijo absolutamente nada para que este sujeto se hiciera algo con él incluso me puedo ver un poquito más acá en el mapa vamos a Costa Rica en Costa Rica también tienen su caso el de un travesti que termina también en una celda de mujeres y intenta vapulear con un garrote perdón vapulea con un garrote a una presa e intenta violarla genera una gran promoción en una cárcel de Costa Rica ¿qué nos enseñan estos casos? si es que enseñan algo bueno, enseñan que el sexo tiene una realidad que hace falta tener en cuenta y que no es cierto que todo nuestro a ver que la sexualidad humana sea reductible a aquello que han llamado género pero acá puede haber una confusión terminológica que va a poner en orden la mejor filósofa del género hasta el momento por lo menos a mi juicio que es Judith Butler Judith Butler de California publica en los años 90 un libro titulado El género en disputa este es su libro más importante su subtítulo es El feminismo y la subversión de la identidad lo que Judith Butler va a decir en este libro textualmente es lo siguiente el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal es una digamos parece un trabalenguas parece como un juego de palabras difícil de interpretar lo voy a explicar de esta forma acá tenemos dos categorías significativas que son las del sexo y la del género sexo y género no son lo mismo partamos de esa base ¿a qué le llamamos sexo? le llamamos sexo al aspecto biológico de la sexualidad ¿ok? ¿a qué le llamamos género? bueno se le empezó a llamar en género alrededor de los años 80 más o menos a los aspectos socioculturales de la sexualidad entonces el esquema si tuviese un pizarrón no sé cómo lo dice acá una pizarra sería sexo igual biología género igual cultura yo estoy de acuerdo es decir el ser humano es un animal pero es un animal cultural es un animal que tiene cultura que enriquece su vida con cultura nuestra sexualidad no se puede reducir tampoco al mero hecho biológico sería también ese un grave error reducir nuestra sexualidad al mero hecho biológico como si fuésemos perros por ejemplo sería un grave error en el caso del perro uno sabe muy bien cuál es el sexo del perro solamente mirándole los genitales en el caso de los seres humanos la cosa es mucho más visible ¿por qué? ¿por qué es más visible? porque todas las culturas elaboran estrategias de distinción para diferenciar aquello que ya está diferenciado de forma preexistente en sentido biológico nosotros venimos ya diferenciados biológicamente ¿sí? de hecho nuestra diferenciación biológica en términos sexual ocurre en el momento de la singamia de la función de los núcleos de los gametos o sea desde el momento cero de nuestra existencia estamos diferenciados biológicamente eso es algo irrefutable científicamente irrefutable ahora sobre esa diferencia que preexiste a la cultura la cultura ejerce estrategias de diferenciación donde se distribuyen por ejemplo roles de género o expresiones de género entonces por ejemplo aquí generalmente las mujeres han venido maquilladas han venido con algún accesorio algunos anillos algún colgante algún collar alguna pulsera etcétera bueno eso por ejemplo es lo que llamaríamos expresión de género por ejemplo o sea es como como se está presentando pero no no porque esté determinado genéticamente no hay un gen en la mujer de que diga que la mujer tiene que usar maquillaje por ejemplo ¿por qué usa maquillaje sin embargo la mujer? porque hay estrategias de diferenciación y la diferenciación no es mala todas las sociedades todas las sociedades de la historia han diferenciado a los sexos en términos culturales no existe ninguna sociedad por lo menos que la antropología conozca cuyos sexos hayan sido exactamente iguales en términos de expresión o en términos de roles entonces la categoría del género es significativa es significativa a un nivel sociológico porque atañe a lo cultural ahora ¿cuál es el problema de la ideología de género? que hace dos pasos primer paso disocia naturaleza y cultura o sea dice miren hay dos dimensiones el sexo y el género y son dos dimensiones que no se tocan que corren en paralelo pero no no hay allí una relación dialéctica vamos a decir el sexo puede ser una cosa pero el género no tiene ninguna relación con lo que es el sexo si existe el sexo si existe el sexo existe lo biológico tiene un peso si tiene un peso biológico pero la cultura es totalmente independiente de ese peso biológico ahí ya hay ideología por ejemplo ¿por qué? porque la cultura se despliega sobre una realidad preexistente que se da en el caso del ser humano en términos biológicos les voy a poner un caso que es digamos a mi me gusta porque es muy fácil de identificar cual es el problema de la relación entre cultura y naturaleza el hecho de la guerra el hecho de la guerra es un hecho cultural ok donde hay distribución de roles de género si ¿cuál es la distribución de los roles de género? bueno habitualmente los hombres van a la guerra las mujeres no van a la guerra hay mujeres que van a la guerra si en proporciones minúsculas y desde y no desde siempre ok ¿por qué eso ha sido así? bueno si nosotros no suponemos que el sexo y el género van por líneas totalmente separadas o sea que la naturaleza y la cultura se despliegan sobre planos de existencia totalmente irreconciliables entonces tenemos que asumir que el hecho de que los hombres vayan habitualmente a la guerra es un hecho arbitrario sin ninguna base natural sin ninguna base biológica pero cuando uno estudia un poquito mejor el asunto se va a dar cuenta que la contextura física del hombre el hecho de tener un 30% más de masa muscular el hecho de que en su cuerpo predomine por ejemplo la testosterona el hecho de que digamos el sistema óseo sea incluso más pesado todo eso prepara mejor al cuerpo del hombre para enfrentar una situación como una guerra y si uno estudia el cuerpo de la mujer y se da cuenta que además en términos reproductivos la mujer tiene un valor mucho mayor que el del hombre porque la mujer tiene o sea puede tener un hijo cada nueve meses y el hombre puede tener numerosos hijos por año y esto no es una invitación a la poligamia que no se malentienda uno ahí empieza a entender por qué se han distribuido roles como ese y ustedes miran bueno pero eso es algo un poco arcaico ¿ah sí? ¿les parece que es arcaico? ¿Ucrania? rehabilitó hace un par de años cuando empezaron sus conflictos bélicos el servicio militar obligatorio ¿para quién? para el hombre Israel que tiene servicio militar obligatorio tiene 36 meses para hombres 24 meses para mujer ¿es eso algo arbitrario que simplemente se despliega por un capricho cultural? incluso más lo saquemos del plano de la guerra vayamos al plano de los trabajos ¿sí? de las ocupaciones ocupaciones pesadas peligrosas poco higiénicas que generan muchos accidentes han sido históricamente en todas las sociedades asumidas por hombres en todas las sociedades porque por un capricho de algo que se llama género no porque la cultura se despliega sobre algo que preexiste a la cultura que se llama sexo y el sexo es una variable natural ¿cuál es el problema de la perspectiva de género? que tiende a invisibilizar esa base natural y privilegia casi monopólicamente la dimensión cultural de la sexualidad dejándola flotando en el vacío empobreciendo nuestra concepción y nuestra comprensión del hecho sexual humano al empobrecer esa visión al empobrecerla la llamada perspectiva de género se transforma en una ideología porque por lo menos el sentido tradicional en filosofía de la palabra ideología es aquella perspectiva que empobrece la venda que distorsiona sería la palabra más ajustada que distorsiona nuestra visión sobre la venda entonces ¿qué dice acá Judith Butler? yo les dije el primer movimiento el primer movimiento es el cual yo les acabo de mencionar este es un segundo movimiento ella aquí está diciendo mira no, no es que vayan por carriles separados que vaya el sexo por un carril y el género por otro carril el hecho decisivo el hecho decisivo es que el sexo siempre fue género ¿qué significa que el sexo siempre haya sido género? pues que nos olvidemos de la palabra sexo que nos olvidemos de entender la sexualidad humana en términos de una esencia sexual que preexiste al arreglo cultural y acá la ideología de género llega hasta su punto cúlmine este es el final este es el clímax de lo que llama la filosofía queer o sea anular absolutamente el hecho biológico y postular como única realidad digamos el género pero cuando el género prescinde de su hecho biológico que está en la base aparece como un artificio si el género es un artificio entonces podemos deconstruirlo si podemos deconstruirlo podemos casi que volvernos páginas en blanco ¿para qué? para auto percibirnos como nosotros queremos ser después de todo la sexualidad se ha desentendido de su base natural por lo tanto todo estaría en la cultura o en mi cabeza ¿qué es lo que se perdió en el camino? el cuerpo la ideología de género en definitiva es la borradura del cuerpo humano es la borradura del cuerpo humano en favor de la concepción cultural de la sexualidad que se muestra como opresiva generalmente y la solución a esa opresión que termina siendo la idea de que la auto percepción determina nuestras identidades entonces ¿qué es la ideología de género? en una palabra miren en una palabra la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla tendencialmente y de forma exclusiva a partir de la cultura empiezan a desnaturalizar la base real de la sexualidad humana por eso por ejemplo un niño puede ser una niña un hombre puede ser una mujer un hombre puede entrar a jugar al hockey femenino un hombre se puede pasar al pabellón de las mujeres y ese tipo de cosas ese tipo de cosas solamente es posible si hemos desnaturalizado la sexualidad y hemos empezado a suponer que todo lo que explica la sexualidad es algo llamado género que es opresivo que hay que deconstruirlo y que el cambio en lugar del género hay que poner la auto percepción yo no sé si vale la pena que me meta en un asunto político pero esto tiene una ligazón especial con la política evidentemente estamos en un espacio político y esto digamos ha provenido especialmente de filósofos de izquierdas a partir de la segunda mitad del siglo XX podemos dar muchos nombres rescindimos los nombres de Simón de Beauvoir Kate Millet Judith Butler Monique Bittig podemos sumar el de Andrea Woodworking podemos sumar el de Jula Mead Firestone podemos sumar el de Michel Foucault podemos sumar el de Gilles Deleuze podemos sumar el de Félix Guattari en general bueno el de Ernesto Laclau que ha apostado también por esto Chantal Muffet todos han sido filósofos que provienen de las izquierdas y que han encontrado que esto era interesante políticamente ¿por qué era interesante políticamente? porque había sido había dejado de ser interesante políticamente esto esta fue la izquierda tradicional la izquierda tradicional inspirada por las teorías de Marx planteaba una teoría de la revolución que quería hacer el marxismo y sobre todo el marxismo-leninismo en el mundo una revolución para hacer una revolución ¿yo qué necesito? necesito tener una teoría social para saber cómo funciona esa sociedad yo no puedo digamos hacer una revolución en una sociedad que no sé cómo funciona la teoría digamos de la sociedad marxista siendo muy simplificador porque no estamos en un ámbito como para podernos hablar horas de esto tomó una metáfora una metáfora que es la llamada metáfora arquitectónica básicamente se graficó la sociedad así ¿si? yo lo pongo así a título ilustrativo la cosa puede ser un poco más compleja claro pero lo tengo que simplificar de esta forma lo que la teoría marxista entendía de la sociedad es que funcionaba básicamente en dos niveles un nivel estructural o infraestructural donde se desarrollaba y donde existía digamos el sistema económico las fuerzas de producción y las relaciones de producción y una superestructura donde tenía lugar todo todo lo demás todo lo intangible todo lo no económico digamos así la cultura la religión la filosofía el arte los medios de comunicación etcétera etcétera la ideología cuando el marxismo clásico plantea esta teoría social esta teoría social dice bueno oigan la revolución donde debe acontecer en que nivel de la casa si esto fuese una casa en que nivel de la casa debe acontecer la revolución en el primer piso de la casa o en el segundo piso de la casa bueno si yo pongo digamos gráficamente mi dinamita en ese primer piso de la casa pues reventada la base se me cae la superestructura también si yo pongo mi dinamita en la superestructura donde incluso hay idealismo y esta filosofía es materialista hay cosas intangibles vamos a llamarlas así religión arte cultura filosofía ideologías etcétera pues acá no va a pasar nada yo pongo acá mi bomba puedo destruir lo que está acá pero los dueños de la economía se mantienen ahí y van a reconstruir muy rápidamente el segundo piso entonces ¿quiénes viven en cada piso de la casita? bueno miren en el primer piso o sea en el piso económico de la sociedad viven las clases sociales ¿sí? ¿qué es una clase social? un grupo de personas definidas por su relación con el sistema económico ¿una mujer es una clase social? no ¿por qué? porque no definimos a la mujer por su rol en el sistema económico sino que definimos a la mujer en todo caso por su sexo ¿un homosexual es una clase social? no porque no definimos al homosexual por su rol en el sistema económico sino que lo definimos como una orientación hacia el mismo sexo ¿un obrero es una clase social? sí, claro que sí porque está definido como aquel que trabaja por un salario con medios de producción que no son los suyos en una fábrica ¿un empresario es una clase social? también porque es quien es dueño de esos medios de producción donde está trabajando el obrero con ellos entonces acá tenemos a las clases ¿qué buscó la vieja izquierda? ya ha quedado un poco viejo esto ha buscado que la revolución se diera en ese nivel en el nivel de las clases en el nivel de la contradicción de clases en la contradicción económica que podía existir entre las clases ahora este esquema se vio poco aplicable sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX en los países del capitalismo más avanzado ¿por qué motivo? porque Marx esperaba que en este primer piso el obrero estuviese cada vez peor a mayor capitalismo mayor explotación ocurrió que el sistema capitalista empezó a digamos sumergir a la clase obrera en el sistema de consumo de distintas formas con distintas estrategias y así digamos los obreros se fueron aburguesando la escuela de Frankfurt va a tratar muy bien por ejemplo este problema y entonces pensar en hacer una revolución en una sociedad de capitalismo avanzado de la década del 50 en adelante una revolución estilo no sé grebarista digamos una revolución estilo maoísta o leninista piensen ustedes en Estados Unidos por ejemplo y era un poco era poco realista entonces ¿qué hicieron los intelectuales de las izquierdas de estos países? dijeron bueno no, no esta vía está bastante cerrada acá seamos sinceros está cerrada vamos a la clase obrera la queremos levantar contra el sistema capitalista y no estamos teniendo buenos resultados pero ¿y qué pasa si miramos acá arriba donde Marx y el marxismo tradicional dijo que no había demasiado que hacer aunque otro filósofo marxista italiano Gramsci ya había dicho que acá sí había que hacer muchas cosas ¿qué pasa si empezamos a ver qué hay acá? bueno veamos ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos encontrar ahí? y acá capaz no encontremos clases pero quizás encontramos etnias razas naciones podemos encontrar además sexo ah qué interesante sexo hombres mujeres orientaciones sexuales y así como antes aquí abajo íbamos y le decíamos a los obreros oigan obreros vamos a hacer la revolución contra el sistema capitalista que lo explota ahora podemos ir de acá arriba y decirle a la mujer oiga mujer vamos a hacer la revolución contra el patriarcado que la oprime o podemos ir y decirle al homosexual oiga homosexual vamos a hacer la revolución contra la heteronormatividad que la oprime y así sucesivamente entonces la izquierda empezó a dar un giro un giro ¿hacia dónde? hacia el segundo piso de la casa se trasladó trasladó su lucha el evento histórico clave en ese sentido a mi juicio es el mayo francés del 68 pero no voy a abundar en eso ahora a mí lo que me interesa es que se pueda entender por qué hoy la izquierda está tan poco acá está tan poco en lo que tiene que ver con las luchas económicas y las luchas de clases y está tan fuerte en las luchas sexuales les adelanto algo esa izquierda está siendo financiada por metacapitalistas o sea ahí hay una mezcolanza enorme la fundación Ford la fundación Rockefeller la fundación Bill y Melinda Gates la fundación Open Society de George Soros todos poniendo dinero en grupos de izquierdas acá ¿no será porque estos empresarios entienden que acá hay un juego de niños y que en todo caso mientras mantenga la izquierda acá arriba jugando a ver si puede lograr la revolución del travesti acá no habrá mucho más no sé eso son puras especulaciones mías no, no, no son meras hipótesis miren no voy a hablar mucho más de política sí, ¿qué ha pasado? ¿qué tiene que ver esto con la derecha? hemos hablado qué tiene que ver con la izquierda muy rápidamente miren lamentablemente del centro derecha hacia la izquierda hay un consenso pleno en que todas estas políticas tienen que pasar la centro derecha es una centro derecha globalista en general o sea está subordinada a los mandatos de organizaciones internacionales por ejemplo el Banco Mundial en Argentina después de que se rechazó el aborto en el año 2018 Mauricio Macri recibió 200 millones de dólares del Banco Mundial solamente para implementar políticas de género que impulsaran en las escuelas educación con perspectiva de género para ver si en un par de años el aborto pasaba mejor este señor además digamos inundó el sistema de ideología de género este señor hizo lo mismo con Chile Piñera Duque no sabe ni dónde está parado hoy en Colombia el PP en España con Casado a la cabeza se ha corrido terriblemente a la izquierda y fruto de eso es el nacimiento de un partido de derecha llamado Vox y acá podríamos agregar a muchos más al Pan de México por ejemplo está exactamente en la misma situación entonces la centro derecha ¿qué ha hecho? miren para seguir con el gráfico que así se va a entender mucho mejor la centro derecha ha dicho oigan ¿saben qué? si quiere esto la izquierda quiere el segundo piso de la casa es todo suyo quieren las universidades son suyas quieren los medios allí van ustedes quieren la cultura tómenla quieren la currícula escolar tómenla no me toquen a mí el sistema de propiedad privada lo único que la centro derecha hoy está protegiendo y muy mal dicho sea de paso es el sistema de propiedad privada ¿por qué digo muy mal? porque a ver acá hay goteras ¿sí? acá hay goteras esto empieza a inundarse y empieza a gotear esto pasó en Chile Chile tiene un sistema económico muy sano muy sano Argentina no tiene un sistema económico nada sano por ejemplo y en Chile hubo una revolución que terminó ahora en la modificación de la constitución en Argentina no ha pasado absolutamente nada ¿por qué? porque han hecho gotear con muchos años el segundo piso y han terminado inundando el primer piso y el sistema económico chileno yo creo que no no digamos es lo que va a estar en jaque y en jaque mate en la reforma constitucional que está en camino miren ¿cómo actúa la ideología de género? ¿cómo se va imponiendo la ideología de género? con muchos recursos muchos recursos uno de ellos es la modificación del pensamiento a través del lenguaje hoy estamos viviendo una guerra de palabras ¿sí? hoy estamos asistiendo a nuevas palabritas constantemente admitámoslo es decir hay muchas palabras que han llegado a nuestra vida de golpe casi que de un día para otro y mucha gente incluso las repite sin siquiera saber qué significan yo he tenido muchas entrevistas con gente de la prensa por ejemplo de muchos lugares y cuando uno se les pregunta ¿y qué es el género? piensan que es el sexo y se la pasan hablando de género o cuando se les pregunta ¿qué es un feminicidio? se la pasan hablando de feminicidio no saben lo que es ¿qué es la violencia de género? no la saben definir entonces digamos hay palabras que parecen transparentes que parecen que su contenido lo conocemos muy simplemente porque la escuchamos en todas partes pero si lo pensamos bien no nos hemos tomado el trabajo de definirlas y ocurre que el pensamiento se resuelve con palabras trate usted de tener un pensamiento significativo sin usar palabras y no podrá todo pensamiento se labura utilizando palabras por eso es que las palabras son importantes para el pensamiento por eso es que modificando ciertas palabras yo puedo ir cambiando ciertas percepciones en Argentina digamos esto ha llegado a extremos ridículos como tratar de imponer el lenguaje inclusivo desde el Estado a través de un programa de televisión llamado TODES que sale por la digamos por la TV pública por la TV estatal pagada con nuestros impuestos y cuyo objetivo es reeducar a los argentinos en lenguaje inclusivo ¿qué suponen? ¿cómo se justifican? ¿saben cómo se justifican? diciendo que hablar con la O y con la A es propio de una persona discriminadora cuando yo llegué hoy aquí les dije bienvenidos a todos estoy muy contento de estar acá yo los discriminé porque según esta ideología yo no me estaba refiriendo por ejemplo a Joanne o Elizabeth o a todas las mujeres que están aquí hoy presentes más aún esto se podría resolver si yo hubiese dicho hola a todos y todas no tampoco ¿por qué? porque decir todos y todas es binario y se supone que identidades de género no hay dos sino que hay bueno en definitiva si uno sigue al extremo esta filosofía hay tantas identidades de género o podría haber tantas identidades de género como seres humanos de hecho digamos hay un estudio o un blog vamos a decir así de un exfuncionario alto de la ONU que ha recopilado 102 identidades de género para que se den ustedes una idea ahora la pregunta es ¿se va a cambiar el mundo cambiando la O y la A por la E? ¿qué tipo de política es esta? porque nos están diciendo que con esto la gente va a ser más inclusiva va a ser más amable va a ser menos violenta este es el carácter ideológico que yo les quiero comentar que tiene todo esto modificando palabras podemos cambiar percepciones pero no realidades ¿sí? modificando palabras bueno yo puedo cambiar la percepción a una persona de que esa persona está contribuyendo al bien universal porque en vez de decir todos o decir todas o decir todos y todas se está diciendo todes yo tendría que haber dicho hola todes estoy muy contento de estar aquí con ustedes para haber cambiado el mundo evidentemente no va a cambiar nada y estamos gastando dinero en este tipo de cosas ayer me enteré lo quería poner no se pudo porque la conexión de internet bloquea acá ingresar a Google se lo quería poner en pantalla pero no pude porque no podía entrar en Google después los invito a ustedes a que lo busquen en todo caso ayer en Argentina se inauguró una cosa que se llaman políticas de seguridad femenina en el espacio público ¿qué es? es un poste de color violeta con los logos feministas que tiene una circunferencia ¿sí? tiene un círculo que rodea ese poste de color violeta también y ahora les han dicho a las mujeres que si están en una situación de peligro tienen que ir y ponerse adentro de ese círculo y no sé qué va a pasar no sé si es como la capa de Harry Potter así que uno se vuelve invisible o si eso tiene un campo electromagnético que va a repeler al violador que quiere ingresar dentro del círculo es ridículo Argentina tiene hoy a ver para que ustedes se den una idea Argentina tiene hoy el presupuesto mayor de toda América en políticas de género Argentina gasta 10 veces más en políticas de género que en justicia en su sistema judicial ¿sí? después lo pueden chequear a toda esta data ¿sí? el último digamos los últimos gastos públicos del último año 10 veces más en políticas de género que en sistema judicial todos corruptos por otra parte así que les viene muy bien miren incluso más ¿en qué se han gastado la plata? bueno por ejemplo en semáforos ustedes acá lo dicen luces ¿no? bueno luces con dos vieron que el muñequito está ahí y está parado cuando uno se tiene que quedar parado o que camina cuando uno tiene que cruzar la calle ¿sí? bueno las políticas inclusivas de género es que ahora esos muñequitos sean dos muñequitos hombres de la mano y cuando se tiene que cruzar de la calle son dos muñequitas mujeres o sea con su falda de la mano cruzando entonces claro esa es la inclusión hacia la comunidad LGBT en los semáforos en Argentina y dice ¿esto cambia realmente algo? o es que están usando el dinero del pueblo para hacer tonteras perdón por la expresión pero creo que lo son para gastar el dinero del pueblo de un pueblo pobre para que unos pocos se llenen los bolsillos miren voy a seguir un poco con lo del lenguaje dando por sentado de que decir todes no va a mejorar el mundo en Francia se reemplazó la palabra madre y padre en los colegios por paternidad 1 y paternidad 2 de lo que se trata es de ir borrando toda diferencia de género claro si tenemos diferencias de género para hablar con pronombres por ejemplo pues habrá que armar otros pronombres que es lo que ya se está haciendo o si hay diferencias de género para referirse a los padres papá y mamá pues habrá que empezar a borrar a papá y a mamá en el lenguaje en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados ¿esto qué significa? bueno que si alguien utiliza un pronombre de género que no se adecua a la auto percepción de la otra persona entonces esa persona puede terminar hasta 6 meses presa en Nueva York existe también lo mismo pero no vas preso sino que tenés una multa de hasta 250 mil dólares en California tenés una multa también elevadísima yo en esta no recuerdo exactamente hasta cuánto iba pero me parece que era hasta 150 mil dólares ustedes se fijarán que esto no es una propuesta yo no estoy criticando la orientación sexual de nadie acá se han dicho muchas cosas en las redes que no son ciertas yo no estoy criticando a mí no me importa no me interesa la orientación sexual de otra persona ni su auto percepción ni su identidad yo lo que vengo a denunciar es que esto es altamente represivo y esto tiene por necesidad mayor que empezar a limitar las libertades individuales utilizando la fuerza del Estado porque de otra manera no podría meterse en la sociedad una teoría tan disparatada en Gran Bretaña la asociación de médicos británicos después de la presión que recibieron de grupos LGBT tuvieron que sacar un manual del lenguaje médico donde borraron donde prohibieron más aún las palabras mamá, papá hombre y mujer esto es absurdo yo no sé si hay algún médico acá si hay algún médico allá bueno es relevante señora cuando uno le va a recetar a una persona en algunos casos conocer su salud es muy relevante porque la dosis no va a ser la misma en virtud muchas veces del sexo soldipen por ejemplo es una droga que se utiliza para el insomnio si yo le doy a una mujer la dosis de un hombre yo a esa mujer la puedo matar la puedo matar entonces ¿desde cuándo estamos aceptando que la realidad de la identidad es simplemente lo que cada uno dice que eso no es así científicamente no es así y que esto no lo lleven incluso a hacer lobby dentro del marco de la ciencia es incluso muy peligroso ¿cómo más se va imponiendo esto? presentándonos un mundo ideológico un mundo en blanco y negro empiezan a seleccionar qué nos van a decir y qué nos van a ocultar ¿sí? ¿tengo cuánto? ¿15 minutos? bueno voy a tomar dos temas más entonces tengo un montón de temas pero tenemos que irnos después a Ponce miren rapidito rapidito la ideología de género como todas las ideologías te presentan mundos en blanco y negro buenos contra malos víctimas victimarios explotadores explotados oprimidos opresores buenos malos la ideología es eso es un mundo empobrecido habíamos dicho recién es un mundo cuya visión está empobrecida porque no tiene color porque no tiene ni siquiera matices está todo blanco y negro la ideología del patriarcado por ejemplo eso es una ideología cuando nos dicen cuál es el problema o sea cuál es la causa de que el hombre mate a una mujer y que el hombre violenta a una mujer etcétera el patriarcado ¿y qué es el patriarcado? y de inmediato lo que se responde es es el sistema de dominación donde los hombres dominan a las mujeres bueno yo quisiera ponerle un poco de color a ese mundo en blanco y negro para que ustedes vean que no es un mundo en blanco y negro con datos de Puerto Rico ¿sí? por ejemplo el Banco Mundial nos informa sobre la esperanza de vida de hombres alrededor de 76 años ¿sí? mujeres alrededor de 84 años es decir en promedio la mujer vive hasta 8 años más en promedio que el hombre en la isla de Puerto Rico en un sistema de dominación estimados amigos el amo vive más que el esclavo ¿sí? en un sistema de dominación el capitalista vive más que el obrero ¿sí? entonces que alguien me explique digamos como veo acá el patriarcal yo acá empiezo a ver color empiezo a ver que hay situaciones en las cuales los hombres están peor que las mujeres hay situaciones en las cuales las mujeres están peor que los hombres pero inventarse de eso o sea borrar los datos y las variables donde el hombre está peor para hacernos creer que el hombre es un victimario que detesta a las mujeres y que él es una especie de rey que domina la sociedad y que las mujeres son en todos casos pobres víctimas bueno eso es una visión ideológica miren más datos homicidios del año 2000 al año 2017 en Puerto Rico las líneas violetas son víctimas hombres las líneas verdes son víctimas mujeres año 2017 692 víctimas masculinas en homicidios 37 víctimas femeninas en homicidios el otro día me hacen una entrevista de un canal de televisión de aquí y me dicen bueno a ver ¿qué opina usted sobre el principal problema que tenemos en Puerto Rico que son los feminicidios? digo bueno primero que nada que no es el principal problema yo sé que es antipático que yo diga esto sumamente antipático porque estamos ya chipeados tenemos ya el chip de que decir esto es una cosa atroz es un problema el feminicidio es un problema la violencia contra la mujer sí es un problema grave sí es un problema que lo podemos disociar de este otro problema no 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 podemos invisibilizar eso para decir que el otro es el principal problema que tenemos porque ahí hay variables sociológicas que uno puede estar perdiendo ¿para qué? para resolver esos problemas más aún lo que yo le respondía a esta periodista es que mirando la tasa de homicidios en Puerto Rico es para que se te pongan los pelos de punta la tasa de homicidios en Puerto Rico o sea por cada 100.000 habitantes se mide es de 21,9 homicidios por cada 100.000 habitantes la tasa promedio mundial la tasa promedio mundial es de 7.2 por cada 100.000 habitantes o sea Puerto Rico hoy tiene una tasa por 3 del promedio mundial acá hay un problema mucho más hondo que el patriarcado de los hombres que odian a las mujeres y que las matan porque las mujeres son mujeres nos están vendiendo causas ficticias para no resolver absolutamente nada son las mismas causas que nos vendieron en Argentina y saben que pasó en Argentina desde el año 2014 2013 que se ponen en práctica las políticas de género y la violencia contra la mujer cada vez asciende más y los feminicidios ascienden todos los años más ¿han solucionado algo? no, no han solucionado nada ¿por qué no solucionan nada? porque te inventan la causa las causas son un poco más complejas que esas seguramente es más miren este dato de el gobierno de Puerto Rico ¿no? de la policía que va del primero de enero al 30 de marzo o sea los primeros tres meses digamos de este año este año han sido asesinadas siete mujeres adultas y una mujer menor ¿ok? este año han sido asesinados hasta el 30 de marzo 148 hombres adultos y dos hombres menores de edad bueno acá hay una disparidad importante que es del 95% al 35% ahora ¿por qué se invisibiliza esto? y por otro lado por otro lado vamos a ver acá porque acá hay móviles ¿no? miren que interesante de las mujeres tres de las siete adultas fueron asesinadas por situaciones relacionadas con drogas dos fueron por violencia doméstica lo que habitualmente se llama feminicidio pero entonces el tema de la droga digo no será uno de los problemas por los cuales hombres miren 82 82 hombres y mujeres también están siendo asesinadas en la isla violencia doméstica dos mujeres asesinadas hasta el 30 de marzo hombres seis ¿salieron por la televisión esos? ¿alguien lo vio por la televisión? seis hombres asesinados en el marco de una tripulca doméstica ¿por qué será? porque la ideología recorta la realidad la ideología recorta la realidad miren voy a seguir rapidito porque no tengo mucho más tiempo la violencia contra la mujer en principio ha venido ascendiendo en la isla sí ha venido ascendiendo ha venido también ascendiendo en los últimos años la ideología feminista y de género en todo el mundo ¿eh? ha venido ascendiendo entonces digamos vemos que tiene algún resultado esto bueno no sé es decisión de ustedes ponerlo en práctica o no yo les cuento la Argentina se puso en práctica y no se resolvió absolutamente nada lo único que se resolvió fueron las cuentas bancarias de las personas que empezaron a demandar millones y millones de dólares para supuestamente resolver los problemas de la mujer y terminaron haciendo políticas de justicia menstrual miren otro dato interesante para ponerle color al mundo del patriarcado le vamos a poner color al mundo del patriarcado suicidios el 90% de los suicidados en Puerto Rico son hombres ahora ¿por qué se invisibiliza también esto? porque si lo dijéramos públicamente la cosa esta del patriarcado empezaría a menguar ¿no? digo ¿en qué sistema de dominación el que se suicida abrumadoramente más es el dominador en vez del dominado? más aún muertes por lesiones ocupacionales o laborales muertes en el trabajo yo el dato más nuevo lamentablemente que encontré fue del año 2014 pero lo vamos a tomar igual ¿sí? muertes en el año 2014 por accidentes laborales en total 29 de ellos 27 eran hombres y 12 eran mujeres ¿por qué no se habla de estas brechas de género? o solamente hay unas brechas de género de las que se pueden hablar y hay otras brechas de género de las que mejores no hablamos claro de estas otras no hay que hablar porque esto te tira por la borda el cuento de que estamos viviendo un sistema donde la mujer es la víctima en todo y el hombre es el victimario en todo no el hombre en nuestras sociedades toma los trabajos más riesgosos y más insalubles homeless el 80% en Puerto Rico son hombres el 20% son mujeres y en términos económicos ¿cuál es la discusión de siempre? la brecha salarial bueno ¿por qué hay que hablar de la brecha de las personas que ni siquiera tienen hogar? egresados de las universidades desde el año 2000 hasta el año 2018 lo que vamos a ver aquí está la fila por género vamos a ver que todos los años en Puerto Rico se egresan en promedio un 70% más mujeres que hombres de las universidades ¿saben qué? yo lo celebro yo no les quiero decir que esto es un matriarcado yo lo celebro porque si la mujer puertorriqueña está estudiando más y mejor y es más responsable en la universidad que el hombre pues se merece entonces egresarse más que el hombre ¿qué sería hacer una política de igualdad de género ahí? porque vieron otra de las cosas que aceptamos muy acríticamente es la igualdad de género yo no estoy a favor de la igualdad de género yo estoy a favor de la igualdad ante la ley ¿qué significa igualdad ante la ley? que cualquiera puede ingresar a la universidad independientemente de su sexo o de su orientación sexual por ejemplo ahora después el resultado depende de cada quien porque ¿qué sería una política de igualdad de género en este contexto? y bueno por ejemplo sería hacer que los hombres aprueben sus asignaturas con una nota menor de la que se le exige a la mujer o por ejemplo que los hombres tengan 70% menos asignaturas de la que se les exige a la mujer para poder egresar de la universidad y de esa forma vamos a equilibrar los tantos ¿les parece eso a ustedes justo? no porque la justicia se resuelve en la igualdad ante la ley no cambiando las reglas de juego depende de qué tiene uno entre las piernas miren yo no tengo mucho más tiempo acá hay un montón de cosas de cómo van atacando la libertad de expresión libertad de expresión de cosas que son bueno no quiero perder el tema de gusto porque no tengo tiempo son demasiados datos son demasiados datos simplemente quiero cerrar con uno miren a ver vamos a cerrar con un dato que es lo que tiene que ver con algo que se está discutiendo aquí que es la llamada perspectiva de género en la currícula escolar en Argentina ya lo tenemos eso hace rato en Argentina un padre de familia ya no puede escoger la educación de su hijo ¿por qué? porque todas las escuelas laicas privadas públicas religiosas no religiosas están obligadas a incluir la perspectiva de género en el colegio hoy en los manuales de educación sexual con perspectiva de género encontramos ejercicios como este este ejercicio es de mi ciudad Córdoba este es un manual de mi ciudad Córdoba se llama el género opuesto es un ejercicio práctico que hacen los niños dura 30 minutos y dice así hacemos un ejercicio de cambio de identidad nos ponemos un nombre una edad y una orientación sexual diferente a la actual caminamos por el salón quien coordina el taller dirá una frase cuando esa frase nos afecta nos congelamos compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT o sea ¿qué significa esto? tu hijo se llama Juan tiene 12 años y le gustan las chicas en el colegio durante media hora tiene que cambiar su nombre su edad y su orientación sexual podrá decirse no sé Marta una mujer de 40 años que es lesbiana y va a caminar por el patio o por el aula y se va a encontrar con Pedro su mejor amigo que ya no es Pedro sino que es Claudia una un trans de 32 años y van a compartir experiencias que no tienen vivencias que no han vivido para finalmente con ayuda del profesor concluir que los heterosexuales tienen prejuicios contra las personas LGBT ese es el ejercicio en Argentina la perspectiva de género ordena desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas desde la educación inicial ¿dónde está la educación inicial? a los 5 años en los kindergarten por eso ya hay kindergarten donde estamos viendo esto o sea los ejercicios consisten en por ejemplo maquillar a los a los a los nenes ponerles accesorios típicamente femeninos para que ellos puedan decidir a ver cómo se sienten en el rol de una mujer en el rol de una niña si les gusta ser niña también incluso con vestiditos ¿sí? también incluso con este tipo de estrategias que son macabras ok ustedes pueden pensar bueno Argentina toda Argentina solamente esto pasa no, no, no vamos a subir un poco vamos a ir un poco más cerca de acá Costa Rica miren en Costa Rica en educación sexual integral les enseñan esto a los niños les enseñan que habría un nivel mesosocial donde estarían los factores que fomentan la violencia ¿sí? como la segregación urbana el microtráfico de drogas y un factor de tipo cultural la masculinidad o sea en Costa Rica les enseñan a los niños que la violencia se ejerce por tres motivos drogas segregación urbana o masculinidad ¿cuál es el autoestima ¿cuál es la autoestima con la cual sale ese niño de esa clase? ¿orgulloso de ser un varón orgulloso de su masculinidad o avergonzado avergonzado evidentemente la conclusión es sale avergonzado de todo esto ¿y cuál es el incentivo que tiene la niña de decir bueno a ver puedo hacerme amiguitos en el aula puedo eventualmente también que me guste un chico de aquí ¿por qué no? o tener una relación de noviazgo bueno no es un tipo peligroso la masculinidad se ha vuelto peligrosa yo acá tenía bueno muchas otras cosas les cuento rápido porque no tengo más tiempo pero en Perú esto también se ha expresado con cuentos en educación como por ejemplo Oliver Butón es una niña donde cuentan el cuento de un niño que hace cosas de nenas o por ejemplo un ejercicio práctico que consiste en que los niños redacten cuentos pero invirtiendo los roles de género y las expresiones de género en los personajes que ellos escogen o sea si el niño va a escribir un cuento cuyo protagonista es un hombre ese hombre tiene que ser un hombre que parezca una mujer y si el protagonista es una mujer pues esa mujer tiene que parecerse a un hombre en las cosas que dice que hace como se viste etcétera etcétera o sea bueno por no mencionar Ecuador en Ecuador en Cuenca les dan una cartilla con 46 identidades de género para que se las estudien por ejemplo a los niños desde el colegio básico desde el colegio básico esto está en todas partes yo lamentablemente ya no tengo más tiempo tengo miren muchísima información para darles y el tiempo es tirano así que hasta acá llega mi intervención yo les agradezco mucho el tiempo espero que les haya servido la experiencia que puedo traer desde otros lugares no solamente de Argentina sino desde otros lugares donde esto se ha ido impulsando agradezco también a Alice y Burgos por haber organizado esto y pues bueno muy buenas tardes para todos muchas gracias al señor Agustín Laje por acompañarnos queremos en este momento excusarlo porque él tiene un compromiso esta tarde en Ponce muchas gracias Laje por estar con nosotros queda excusado quiero aprovechar para reconocer la presencia del senador Rubén Soto que está con nosotros gracias senador por acompañarnos también reconocer la presencia del senador Gregorio Matías gracias senador representante Torres Zamora que ya de antemano ha estado acompañando desde un inicio la representante Wanda del Valle gracias representante y queremos reconocer la presencia también de la señora Tamoa Vivas organización alerta Puerto Rico a favor de la familia los valores la niñez queremos que también ella pues tenga bien pasar por aquí para dirigirse brevemente hacia ustedes también quiero que pase aquí con nosotros un colaborador de la estación de Nueva Vida el señor Mario Rosario gerente del canal en representación de Juan Carlos Marcos presidente ha sido uno de los colaboradores que ha permitido que el señor Laje se encuentre con nosotros en el día de hoy inicialmente también la señora Elizabeth Torres había hecho esas gestiones para que él pudiera estar en Puerto Rico y queremos que entonces se dirijan a nosotros estos invitados estamos sumamente agradecidos y pensé que este día nunca iba a existir tener aquí parte de la legislatura de Puerto Rico escuchando la verdad de la ideología de género nos resume un poquito el trabajo que hemos hecho nuestra organización por ocho años consecutivos labor voluntaria dándole esta data y mucha más de lo que es esta ideología nos levantamos como padres desde el 2013 una organización civil que la acompañan personas de todas las ideologías agnósticos parejas homosexuales cristianos que no asisten a ninguna iglesia pero que tenemos una cosa que se suponía que todos debíamos estar de acuerdo y es en la lucha por la familia porque aquí que yo sepa nadie salió de una mata de platano por la niñez que son los menos válidos y los que se supone que todos defendamos por los valores que son los que no nos permiten hacer todas estas maldades y por la vida que sin ella no podemos hacer nada y la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural porque el próximo paso mi gente es la eutanasia para matar a los viejos y a los enfermos porque hay una cultura de muerte así que estamos a la mejor disposición de darles información fidedigna con data empírica científica estadística como siempre lo hemos hecho porque nadie en ocho años nos ha podido desmentir nos levantamos denunciando los libros del departamento de educación como madre del departamento de educación y en aquel entonces hicieron un tour mediático para decir que era una mentirosa ¿saben qué? aquí estoy ocho años después diciendo que sí y cada vez muestro más y más pruebas la verdad siempre va a prevalecer la pregunta está a quién usted le va a creer a los que le pagan a los que tienen intereses a los que ganan con esta agenda o a padres como nosotros que somos los que votamos por ustedes que somos los que ciudadanos que somos el pueblo y que estamos dando una lucha incansable por proteger a los nuestros y a ustedes y a los suyos así que les pido una oportunidad este tema puede continuar con más data más información y de Puerto Rico espero que tanto la representante de Lisiburgo como la senadora Joan Rodríguez Bebe como los que están aquí que con algunos me he sentado en unas maestras he sido ignorada otras veces me han atendido que se den la oportunidad de ver la verdad gracias buenas tardes privilegio para mí esta oportunidad es mi primera vez aquí y le agradezco el espacio a nombre de mi jefe el señor Juan Carlos Matos y de Nueva Vida una emisora comprometida con hablar la verdad el eslogan de la emisora es una emisora que es para pentecostales y católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia el compromiso no es una religión es una verdad y en esa línea sucedió algo esta mañana que me indignó soy padre de familia aunque sé que piensan que tengo 18 años tengo 52 tengo 4 hijos dos de ellos casados un hermoso nieto y uno de ellos se me casa el próximo sábado hoy fiesta en mi casa defiendo a la familia con mi cuerpo con mi vida con mi espíritu y con mi alma no tengo dinero pero eso es lo único que Dios me ha dado y lo valoro demasiado y cuando veo que algo va a atacar a mi familia a mi hermoso nieto que apenas cumple dos años sale un león para afuera estoy indignado porque con mucho entusiasmo yo he seguido al señor Agustín Laje a quien aprecio y respeto cada día más y cuando me dieron la asignación mi jefe de hacerle la agenda llamé a los medios de este país tengo la evidencia en mi celular y nadie me contestó yo decía pero como es posible un hombre de calibre internacional en estos temas como es posible que no lo podamos escuchar hice mi mejor esfuerzo los que me conocen soy cristiano tengo un grupo de plena inscrito en el instituto de cultura se llama plena vida defiendo a la familia y a nivel de iglesia yo dije bueno yo puedo hay unas áreas que yo puedo tocar a las que conozco donde me muevo la iglesia hicimos el esfuerzo y logramos hacer varias actividades y quiero que sepan que trataron de boicotear las actividades ayer estábamos en la iglesia de la pastora Iris Nanette en Payamón hicimos un event gratis para que la gente porque la verdad no se vende la verdad se presenta y mucha gente entró con nombres malos malas palabras solo para que se llenara la actividad y la gente no fuera pero nos dimos cuenta porque papá Dios se encalde de abrir las puertas y abrimos las puertas y sobre cuatro mil personas estuvieron en las actividades que fueron dos extraordinariamente y sabe que me emocionó que en la segunda actividad la gran mayoría eran nuestros jóvenes que se están preparando para hacerle frente a esta mentira pero como decimos en mi barrio yo soy de Manatí barrio Sabanaceca Manatí me quedé dado porque yo quería que la nación entera mi país entero escuchara esto aunque lo pasamos por varios canales de televisión cristianos y varias emisoras que se unieron con el mismo compromiso sin cobrar un centavo yo quería que mis vecinos y mis amigos lo vieran y no entendía que estaba pasando hasta esta mañana esta mañana mientras el señor Agustín Laje estaba en Nueva Vida pusieron un post en Twitter el caballero se llama Pedro Julio Serrano dice y lo voy a leer y que bueno que está en la cámara bravo Puerto Rico el tal Laje el fundamentalista misogino y homofóbico admite y se queja de que su visita ha sido un fracaso según él mismo es la primera vez que sufre de la invisibilización por los medios y que nadie debatió con él y hasta ahí lo puedo manejar la próxima frase dice no contaban con nuestra astucia Puerto Rico ustedes deciden senadores ustedes deciden y perdonen que estoy temblando aquí estoy temblando aquí porque es mi corazón el que está hablando si nosotros no salemos a defender nuestra familia la suya la suya la suya y la suya va a estar en juego mañana es tiempo de parar no a la perspectiva de género esto nos va a costar dejaremos de ser Puerto Rico nos convertiremos en Sodoma y Gomorra hasta aquí no aguanto más Dios les bendiga gracias a la señora Vivas y al señor Rosario me gustaría que la señora Elizabeth Torres pase brevemente con un saludo protocolar muy buenos días a todos que las incluye también a todas a todos los ciudadanos de esta isla y a todas las personas que están aquí tengo ganas de llorar de la frustración del coraje como madre como maestra que desde el 2008 llevo con esta lucha desde mi pequeño pueblo de Utuado donde hacíamos marchas para unirnos a las marchas grandes que se hacían en San Juan porque se nos hacía difícil llegar hasta acá es para mí la frustración es grande porque se le oculta al pueblo la verdad hemos hecho alianzas con personas de distintas ideologías políticas como Joan Rodríguez bebe de la senadora Lizy Burgos que pertenece a otro partido político y yo soy PNP un partido que lamentablemente muchos de sus líderes han sido atraídos hacia la izquierda porque tienen intereses económicos y políticos con estas agendas yo también estoy temblando y yo he sido bien frontal me he ganado la enemistad de muchos de mis líderes que trataron de oponerse a una carrera una carrera política en favor de mi ideal político de nada más solamente porque yo soy conservadora y a ello les digo a todos los que están escuchando se está levantando una sociedad hastiada hastiada molesta incómoda capaz de detener esto y yo estoy segura que lo vamos a lograr esto urge la homosexualización de nuestros niños a la fuerza y también este problema de la hormonización y de dañar sus cuerpos sanos para promover unas agendas diabólicas y perversas en contra de la familia tradicional van a cesar y yo hago de esto un compromiso público en contra de todos aquellos líderes sin importar de qué partido o de qué religión sean porque la iglesia también se ha hecho aliada es triste decirlo pero es la realidad no lo vamos a permitir que Agustín esté aquí es un esfuerzo del mundo secular al que yo represento aunque soy cristiana no soy religiosa y del mundo cristiano porque entendemos que esto urge y los cristianos también son ciudadanos y aportan a esta isla y también son importantes y la fe es importante para que nuestros hijos puedan sobrellevar los problemas de la vida les están robando la fe también así que esto ha sido un esfuerzo gente yo no quiero ni mira yo no quiero ni siquiera el micrófono me cuento voy a terminar los esfuerzos que Agustín sabe hicimos en el mundo secular que hoy el agresor sexual Pedro Julio Serrano celebra porque él es un agresor sexual no lo digo yo ahí está la evidencia de usted porque también tiene casos vivos por estar aprovechándose de la comunidad LGBT a quien también nosotros defendemos defendemos esos derechos que quede claro nadie quiso darnos el espacio ningún medio en esta isla quiso darnos el espacio y lejos de celebrarlo vamos a abrir los ojos y los oídos para que ustedes sepan que los medios de este país o de esta isla o de este territorio están comprometidos con esta agenda y por eso quieren engañarlos sacaron columnas en mi contra me difaman también solamente porque soy conservadora y porque creo en la verdad yo fui maestra lo que viene para nuestros hijos es perverso es macabro es terrible en 5 años vamos a tener un Puerto Rico distinto y esa es la lucha que estamos dando no es protagonismo de nada aquí todos estamos preocupados por favor a nuestros legisladores por favor a quien yo ahora tengo una relación mucho más cercana y saben que yo he llevado estas preocupaciones lo saben públicas privadas de todas formas tratando de tocar puertas por favor el dinero no va a ser suficiente porque los problemas que vamos a tener no los vamos a poder combatir con dinero estamos destruyendo la base de la sociedad de la familia así que invito a todos los jóvenes que nos están escuchando por los medios cristianos que fueron los que sí dieron la lucha en esto a todos esos que están escuchando aquí sean militantes de la familia necesitamos una revolución familiar gracias por escuchar Joan si si pueden por favor reconocemos a la senadora Joan Rodríguez Bebe que ha hecho una defensa férrea desde el Senado contra el 184 adelante gracias representante amiga compañera en esta lucha verdad que la que nos hemos unido dentro de los confines de un partido político que una de sus grandes batallas definitivamente ha sido la defensa de la familia sin embargo estamos aquí unidos legisladores de todas las delegaciones de todos los partidos que han aceptado esta invitación ya sea personalmente o a través de sus asesores en sus oficinas para darse la oportunidad el conocimiento que el señor Laje hoy ha tenido a bien compartir con nosotros simplemente exhortarlos a que en vez de que promovamos la perspectiva llamada perspectiva de género la perspectiva de familia yo creo que se ven mucho más exitosos en definitiva y obviamente quiero que sepan que nos aseguraremos mientras estemos en esta vida y tenemos la oportunidad de defender lo más que atesoramos que es la familia y por supuesto dentro de ese núcleo de familia nuestros hijos yo soy madre de dos niños y tengo que decirles que mis hijos veo los hijos de los demás y cuando trabajo y también tiemblo porque tiembla mi corazón porque realmente sé cuánto uno ama a esos pequeños así que sepan que mi compromiso está ahí con mi familia y con las de ustedes hoy le estamos entregando simbólicamente de parte de la cámara de representantes el logo oficial para que donde quiera que él vaya cuando lo pueda usar recuerde que le abrimos las puertas no tan solo de la cámara sino de nuestro corazón estamos muy agradecidos muchas gracias me gustaría si es posible tal vez una foto de los legisladores oficial por favor y entonces Torres Matías Torres Zamora senadores a nuestros acompañantes en la tarde de hoy muchas gracias por haber participado de esta actividad traída a ustedes por el presidente de la cámara Rafael Hernández Montañez y la representante Lizy Burgos que pasen buenas tardes y gracias 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 gracias